Ya mismo nos vamos a ir al turismo carretera y el repaso de la final en Concepción del Uruguay para la quinta fecha de la temporada 2023. Se ponía en marcha de esta manera con Mariano Werner y Julián Santero largando en la primera fila. Werner que en la serie de la mañana le había sorprendido a Jonathan Castellano, autor de la Pole Position, y ahí el de Paraná pudo tomar la punta para llevarse la victoria. Se ponía en marcha y Santero intentaba superarlo a Mariano Werner, iba por afuera en la curva 1, pero aguantaba el piloto de Paraná la primera colocación, por lo menos en lo que era la primera vuelta de carrera. Pero ya en el segundo giro iba a entrar un poco excedido a la curva número 1 Mariano Werner, iba a pisar abajo y ahí fue un momento clave de la final porque se le rompe el piso a la trompa al auto de Mariano Werner, empieza a perder carga, lo supera Julián Santero y también se le vino Jonathan Castellano, que tenía un gran ritmo de carrera en ese momento. Después Werner iba a pasar por la zona de boxes para cambiar la trompa, y más adelante por problemas de temperatura iba a tener que abandonar la carrera. Ahí lo vemos a Werner superado por Todino, que venía haciendo también un gran trabajo cuando allí se enredaba con Gin y que quedaba por la parte interna del circuito. Algunas incidencias de competencia, como esta de Emiliano Espataro que se iba afuera y obligaba a la salida del auto de seguridad, de la primera neutralización que tuvimos en esta final. Se relanzaba a la carrera y estaban Santero y Castellano largando en la primera fila, con Santero que por adentro lo aguantaba, al pinchito Castellano, pero después al llegar a la curva 2, fíjense cómo iba a ir por afuera Jonathan Castellano y en la última parte del circuito iba a definir a su favor para tomar la punta de la competencia. Castellano que había alargado cuarto la final del TC en Concepción y ya en pocas vueltas estaba en la punta. Germán Todino que daba cuenta de Santero y acá un momento de zozobra, porque quedaba el auto de Federico Iribarne cruzado en la recta o en la curva, quiero decir, antes de la contrarrecta y ahí obligaba a la salida nuevamente del Pescar. Se relanzaba a la vuelta 18 de la competencia con Todino que iba a intentar por afuera después de varias maniobras. El piloto de Rivera lo iba a pasar con algunos roces incluidos a Jonathan Castellano por una maniobra espectacular por afuera y el festejo de todo el equipo Makin Parts que tenía la victoria de Germán Todino, la última vuelta a la que ingresaba y finalmente la victoria en el Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Fue segundo Jonathan Castellano y el podio lo completó Julián Santero. En el campeonato Santero líder con 164 puntos y medio, segundo Castellano y tercero Lambiris para el TC que va a continuar el 21 de mayo en Termas de Río Hondo. El triunfo para Germán Todino y ahora sí es momento de escuchar la palabra del piloto de Rivera. Tenía un muy buen auto, no sabía si podía ganar, es la realidad. Como se fue dando la carrera, la primera vuelta habían arrancado los labos los chicos y yo los venía mirando, no quise tardar mucho en retrasarme en alguna maniobra, sabía que Álvarez no tenía buen auto, así que bueno, en la primera vuelta me retiré con todo por afuera, me dejó doblar bien y después bueno, fuimos avanzando y me respetaron todos, Werner, Castellano, Santero, todo. Ahí estaba entonces el triunfo para Germán Todino en una gran final que tuvo el Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y como decíamos, Julián Santero, líder del torneo después de otro podio, se mantiene adelante el Mendocino, 164 puntos y medio, está segundo Jonathan Castellano con 154, el tercer lugar para Lambiris, más atrás Werner, Cataramagni, Todino, Landa, Ursera, Mangoni y Trosset. Los 10 de adelante del Turismo Carretera que ya finalizó la primera mitad de la etapa regular. Veremos qué pasa en el resto del campeonato, pero por ahora viene siendo una gran temporada con buenos espectáculos para el turismo carretera.